Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de... Espera, quieto, quieto Si hacemos así, y hacemos así Un nuevo vídeo de... ¿De qué es? ¿De qué es el vídeo, chicos? Atentos ¡Sí, señor! ¡Need for Speed Mode Wanted! Increíble, pero cierto Bueno, muchos de vosotros ya sabéis la historia que me pasó con este juego Que no pude terminar la historia cuando la resubí, ¿vale? Y todos... Bueno, todos no, pero... A ver, muchísima gente en los comentarios me preguntaba ¿Pero por qué dejaste Need for Speed? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cuándo lo vas a volver a subir? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? Perdonad que me lo tenía el sonido bastante fuerte La respuesta a estas preguntas, ya os la di, pero os la vuelvo a dar Resulta que yo tenía otro PC Resulta que es ese PC, ¿de acuerdo? Que está conectado a esos monitores Ahora tengo otro PC Y al hacerme el cambio Este PC iba tan tan mal Que lo tuve que... Que lo tuve que cambiar ¿Qué pasó? Que se jodió el disco duro, ¿vale? Donde estaba instalado también el Need for Speed Y todos los programas que yo tenía ¿Qué pasó? Que... Eh... Tras... Hacer que funcionase otra vez ese PC Quitar el disco duro que estaba mal Y... Y poder recuperar la partida Eh... Pues he podido meterla aquí ¿Vale? Y poder... Así... Eh... Vamos al modo carrera Eh... Bueno, vamos a seleccionar nuestro coche favorito Que sí Eh... Si recordáis O sea Hace mucho que no juego Y no recuerdo lo que... Lo que pasó Pero bueno Llevamos el modo carrera completado 61% De bolsa tenemos casi 6 millones De dinero tenemos 252.000 Y vamos a ver si tenemos nuestro famoso Toyota Supra ¡Sí, señor! ¡Lo seguimos teniendo! Vamos a aceptar Y vamos a continuar con la historia ¡Vamos para allá! Volvemos a modo de conducción libre Y os digo una cosa Os digo una cosa Está el mod de texturas instalado y todo eso ¿De acuerdo? Pero... Ya os recuerdo que el Need for Speed No es un juego que se vea muy bien ¿De acuerdo? Así que... Eh... Posiblemente pues lo veáis un poquito mal ¿De acuerdo? Lo veáis un poquito mal Os recuerdo que este juego es así Que mucha gente dirá Pero que gráficos más malos tío Es un juego de 2005 ¿Vale? La gente me lo pedía Yo se lo traigo a los demás Vamos a darle al mapa Y vamos a ver Que... Eh... Localizaciones Pruebas No... ¿Dónde estaba esto? Estaba en la P ¿Esto era para la vista? Pues no La L era para atrás No me acuerdo de... No me acuerdo de... De nada No me acuerdo de nada ¿De acuerdo? Este era la Ronnie ¿No? Vale La bolsa ya la tenemos La hemos superado Necesitamos superar 8... 8 pruebas ¿Vale? Y hitos Hitos Hemos realizado 3 De los 5 que necesitamos Creo Así que... Vamos a ver Eh... Métete en una persecución Que dura al menos 8 minutos Esto es demasiado Para... Para un vídeo Elude a la policía Y golpea un mínimo De 32 coches patrulla Para completar este desafío Con éxito Eh... Consigue una bolsa De 600.000 En una sola persecución Hecho esto Escapa O sea... Tremendo Tremendo Lo que hay que hacer Para... Para pasarnos el jueguecito Elude a los policías Que te persiguen En menos de 2 minutos Para completar este desafío Con éxito Pues... Vamos a intentar este En menos de 2 minutos Vale Este tío podría estar En nuestra lista Estoy comprobando Su matrícula Recibido Adelante El conductor se escapa Estoy en código 3 Vamos a intentar Despistarlos Nos hemos perdido Nos hemos perdido ya 6 hasta nueva orden Vale Si gira Para la... Central Aquí 2 delta 6 Voy con otras 2 unidades Tardaremos unos 3 minutos En establecer un cuadrante Perfecto Vamos Listo Popeles Chavalitos Esto está Finiquitado Vale Hemos completado Otro hito Vale Por lo que ya llevamos 5 Y necesitamos Y no Llevamos 4 Y necesitamos 5 Pero vamos a ir A las pruebas De acuerdo Vamos a ir a las pruebas Porque posiblemente En una de las pruebas Necesitamos 8 Llevamos 5 8 pruebas Tío 28 kilómetros Polis mínimo Mínimo Máximo Máximo O sea que en estas dos Máximo Esto es De 14 kilómetros 15 kilómetros Me gusta más esta Si Más ciudad Más posibilidad de escapar De la policía Vamos para allá Veréis ahí arriba Unas letras Allí en aquel lado Unas letras verdes Perdonadme Pero no he podido quitarla No me acuerdo De las teclas Ni de nada Tío Uh Mem No me acuerdo De nada Chavales Me tenéis que ayudar Oh Esto es para la vista Vale Vale Oh Mem Vale Deprisa La X es para el nitro Perfecto Frenamos Y aquí hay una curvita Oh Mem Que leche Tío Vamos Niños Nos metemos por arriba Que yo creo que es más Rápido Y ahora esto Lo hacemos así Oh 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 Vamos a llegar Por los pelos De un calvo Eh Uy Un segundo Con 20 O con 15 No sé Pero bueno Hombre Si no te he dado Quejas Que eres un quejas Madre mía Que ganas de volver a jugar Chaval Oh Pero bueno Pero bueno Vamos chicos Tenemos que hacer esto Oh Y la policía viene No Perdonadme si estoy un poco topo ahora Vale Pero Es que hace mucho tiempo que no juego O sea he perdido la práctica totalmente Y lo sabéis Oh dios Eran buenos tiempos eh 2005 Madre mía Que buenos tiempos Oh dios Que salto Vamos Let's go Police Vamos 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 Cuatro Tres Dos Uh Dos segundos con ocho Vamos a coger el interior Aunque seguramente me choque Oh Si me choque Vale Así aprovechamos la carrera Para hacer La persecución También de ocho minutos Oh Madre mía Madre mía Perdonadme chicos Pero es que Hace mucho tiempo que no juego Y si Voy a estar un poco topo Haré otras epicidades Pero normalmente Topearé Porque Preparad puestos de control Vale vale Lo he perdido ¿En serio? A las unidades que se dirigen a la persecución El sospechoso ha sido visto Dirigiéndose al norte Pasando el estadio Riverfront Pondremos controles en un radio de 10 manzanas Os informaremos Vale Pues hemos perdido la poli La comprobación ha resultado negativa central Vamos a seguir construyendo Vale Creo que tengo poli por aquí Pues no tío Vale Voy a cerrar Que me quedan 20 segunditos Pero bueno Ya tenemos la meta aquí Y ¡Bumba! ¿Qué ganas tenía De volver a Need for Speed Mosguante tío? O sea Una Barbaridad Mmm Continuamos De hecho la persecución A ver Es que estamos ya Escapando tío Es que no Vale Esto es la cámara Vale Esto es lo de la Fundal Vale Y lo de ralentizar el tiempo Creo que era ¿Cuál era ralentizar el tiempo? Estoy probando Vale Ya tengo los controles Chavales Perfecto A ver si encontramos Algún poli por aquí Que no creo Con que hacer el hito No lo vamos a hacer El hito No lo vamos a hacer Bueno Que no me dan Lo de zona segura Macho Creo que se ha bugueado O sea Fijaos Que no me dan Lo de la zona segura Vale 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 Un poli Un poli Perfecto Perfecto Vamos por allá No Me tienes aquí Melón A todas las unidades Estamos en condición 3 Venga Condición 3 Son malísimos Son malísimos Son malísimos Son muy malos Estos tíos Unidades de refuerzo Atención El último informe Sitúa al vehículo En dirección norte Pasando al estadio Riverfront El supervisor autoriza Que tenemos el perímetro Que la unidad 1036 Impacto menor No sonado en el lateral Accidente del vehículo Policial ¿Esto? Hemos perdido una unidad Hay perdido una unidad No, hay perdido un montón Joder Oh, madre mía Vamos, vamos, vamos Madre mía Que vienen Que vienen chavales Que vienen Men Wow Y despistamos A la policía Y aquí tenemos Más policía Vamos, niño Vamos Putito Putito Que tenemos que hacer Otro hito Si no O sea Los hitos Son lo más difícil Tío Vamos Vale Esto lo he hecho a propósito Porque me he pasado aquí Vale, vale, vale Vienen los todoterrenos ¿Se van a cargar ellos mismos eso? Mamacita, mamacita Cuanto caos Vale, el helicóptero Perfecto El helicóptero Me ve el helicóptero, ¿no? Perfecto Me jodas el negocio No me jodas el negocio Vamos Vamos chicos Pues ya A ver Ya tenemos bastante poli Estamos en condición 4 Ahí la mamá Ahí la mamá Los pinchitos Los pinchitos Como molan Nos quedamos por tiempo de vuelo Si el vehículo no es detenido En las próximas dos millas Tendremos que abandonar la persecución Vale, uno y yo Perfecto Mi vehículo no responde Me quedo atrás Me quedo atrás Venga, vamos, hombre Si es que los pierdo Los pierdo Los polis, tío Son malísimos Son muy malos, chicos Son muy malos Ese se ha quedado bugueadísimo Vale, por fin Tengo otro Tengo un recuerdo Llegarán de un momento a otro Ya ha dado media vuelta Vamos en la otra dirección Ahora lo quedamos en la otra dirección Parguelote ¿Qué lo voy a hacer? La gasolinera no La gasolinera no No ¡BOOM! ¿Dónde estaba? Conduce por la gasolinera La está atravesando ¡Ostras! ¡Qué leche me ha dado, loco! Ahora sí Es el momento ¡Es el momento! ¡Qué desastre! Vale, me sigue uno Ahí hay un control Ahí delante ¡Hijos de puuuevelo! Me encanta que os veis solo, tío Me encanta ¡Ay, mamá! ¡No! ¡No! Han venido como ocho o nueve, tío ¡Adiós, hostia! ¡Adiós, qué leche! ¡No, macita! ¡No! ¡Dios! Eh, pagar con marcador Pagar con marcador, hombre Tenemos marcadores ahí de sobra ¡Nos han pillado! ¡Me cago en la leche! ¡Coño! ¡Me cago en la leche, tío! Bueno, recordad Tenemos un Toyota Supra Tenemos un Viper SRC10 Y tenemos un Gallardo Eh, a mí sinceramente Me gusta mucho más el Supra Los demás ¡Nah! Los demás ¡Nah! A ver Esto está en condición 1 Este está en condición 4 Madre mía Y este en 1 también Volver a la zona Espérate, espérate A ver Eh, blacklist Y vamos a hacer pruebas Tenemos... ¿Cuántas pruebas tenemos hechas? ¡Ay! Es una pena que nos hayan pillado, eh ¡Ay! 6 pruebas de 8 Madre mía que voy a estornudar Ya sabéis Eso es típico En mí Vale Eh... Probabilidad de polis Pero yo quiero competir con gente, tío Eliminación Una eliminación No está mal Vamos allá Vamos a hacer una eliminación Y ahora os digo una cosa Importante ¿Qué hacéis con el nitro En una curva, Pargels? El nitro se pone aquí ¡Bum! ¡Qué leches han dado! Let's go, babies Perfecticus Vamos, chicos Vamos ganando Esto, la eliminación Va a ser bastante sencilla Va a ser bastante simple Aunque Ya sabéis que cuando vamos Mucho tiempo primero Eh... Luego viene A por nosotros Como... Como toros, eh De repente Es como si se teletransportan De atrás A... Hacia adelante ¡Uh! Ojalá tener un Supra Como este En el garaje Baby Pero en el garaje de verdad ¡Ja! No en un videojuego Ahí estamos ¡Vamos! Gracias al truco Que me dijo un suscriptor Eh... Bueno, varios suscriptores Que cuando derrapes Que le den el nitro ¡Pipa! De repente Que se te enderece el coche Como un diablo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Fallo mío! Bueno Uno eliminado ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo De nitro antes Aquí Aunque lo ha hecho bien él ahora Eh... ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oh! ¡Perdón! Me he equivocado Me he equivocado Guau, qué leche Me he equivocado de botón, tú Uh Saca el laca Uh, uh Vamos, niño ¡Hijo de Putin! Menuda leche me ha dado por detrás, tú Cómo se nota que no quiere perder Pero vas a perder igualmente, hijo Ya sabéis que las pruebas Del Need for Speed Mocted no son fáciles Depende de cómo te caes El nivel del coche y todo eso, ¿vale? Pero ya sabéis que normalmente No son nada fáciles Ahí estamos, un poquito Aquí no quiero meter mucho nitro Porque aquí puede ser que me lleve Alguien, lo sabía Es buenísima, es buenísima Vale, me acaba de dar un culazo Me ha dado un morrazo en mi culito ¡Joder, tío! Siempre con la misma esquina Y por más que tuerzo no la consigo Dar bien Vale, otro eliminado Tengo... Solo queda esta vuelta Solo queda esta vuelta Amigo Vas a perder Que mi coche corre más Y yo soy mi otro piloto Aunque aún me choquen muchas veces La práctica, la práctica, chicos La práctico Mamacita ¡Vamos! Voy a utilizarlo aquí ¡Uuuh! ¡Madre! ¡Ay, qué bueno! ¡Nos ponemos a dos ruedas! ¡Madre mía! ¡Que nos ponemos a dos ruedas, tú! Vale, creo que se acaba de dar la hostia de su vida El compadre Así que tenemos vía libre Hasta la meta A no ser que haga una teletransportación Si lo estáis viendo en el mapa ¿Vale? Veréis una Transporta... Una teletransportación Me haces ocio No te pongas en medio Y no me pites En mayo de la vida Vale, le saco nueve segundos O sea que... Finiquitado Está... Ese tío está Finiquitado Total A no ser que eso A no ser que venga Todo rápido O se acaba de salir otra vez En el minipapa Lo estoy viendo, ¿no? O sea que... ¡Compañero! Voy a dar el nitro Posiblemente Me ahostie con los dos pilares Esos que hay ahí delante No Bueno, pues nada Mejor Vale, vamos a 300 Casi 200 Oh, 80 Y esta culpa por fin La he hecho bien Y vamos Hasta la meta Sí, nena Sí, nena Y frena De repente Chicos Chicas Vamos a hacer una cosa Que os va a gustar Os va a gustar Vale Os va a gustar esta cosita Atentos Chicos Vamos a darle Un poquito Un momento A pausa Como son Muchas pruebas Y son Muchas cosas Las que hay que hacer Hoy Aquí ¿Vale? Porque tenemos que llegar a los hitos Y llevamos 4 de 5 Y el hito más fácil es de llegar a 8 minutos ¿Vale? Y alargar 8 minutos el vídeo Es como que es tontería ¿Vale? Porque es solo una persecución Así que Os propongo una cosa ¿Vale? Os propongo una cosa Voy a hacer Atención, ¿eh? Porque si queréis Need for Speed Lo vais a tener Pero vais a tener Reacción cuádruple hoy Si quieres Más Need for Speed Voy a estar en directo En Twitch Cuando termine este vídeo Cuando Ahora mismo Cuando tú me estés escuchando Solamente Si quieres ver el vídeo Tienes que pasarte Por el enlace Que hay en la descripción Pasarte por Twitch Y Allí lo haré ¿De acuerdo? Espero que te pase Porque Seguro que 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 tú Que me estás oyendo Me Me has Me has dicho en algún momento ¿Qué ha pasado con Need for Speed? ¿Por qué has dejado Need for Speed? ¿Qué pasa con Need for Speed? ¿Otra vez Need for Speed? Eh Me limpio el culo con el Need for Speed Tronco Esta tarde Ahora mismo Estoy en directo Si me estás viendo ahora mismo Pásate por el enlace De la descripción Y mírate el vídeo ¿De acuerdo? Si habéis llegado 8 horas tarde Pues a lo mejor Nos veáis en directo Pero bueno Seguiremos mañana Y pasado seguramente Porque estas cosas son largas De cojonazos Así que Ya os digo Los vídeos que subo a YouTube Los voy a sacar De los directos que haga Esta tarde Nos vemos Ya sabes Pásate por el enlace que hay en la descripción Y nos vemos en Twitch Con Need for Speed Adiós putitos Adiós putitos Adiós putitos